El común denominador de los tres alumnos que tenemos el día de hoy aquí como panelistas platicándote es que son mentoreados por nosotros en Master Key y esos ajustes finos hacen toda la diferencia. Pero hermano, vámonos al punto número dos. Correcto. Y el punto número dos dice publicaciones invisibles, ¿no? Dice tu publicación son como fantasmas. Haz su mecha, ¿no? Y nos asustan. Nadie las ve ni interactúa con ellas. Sin un mensaje fuerte, llamativo o persuasivo pasan desapercibidas. Bueno, a ver, familia, público, conocedor del chat, ¿a quién le ha pasado que publican y nomás no tienen ni una visita, ¿no? Nadie. O sea, ahí se quedaron solas, ¿no? Con su triste soledad la publicación y nada más nadie las ve. ¿Les ha pasado? A ver, triple uno o pónganme yo a mí, sí. Triple uno, sí. Si les ha pasado esta parte de que pues tienen publicaciones, como decía ahorita también, ¿no? Que a veces pues ni las moscas separan, ¿no? Pero bueno, el tema es cómo podamos resolver eso. Fíjate que en ese caso, eh... Tuvo una vez un... Una clase con Mel. Esa clase fue una clase de valor que dio. Entonces, esa clase se dio una clase de Canva. Para mí, esa clase fue... Fue para la madre. Fue un antes y después de cómo hacer mis fotos, cómo editar mis fotos. Y luego, reforzando, la clase que acaba de dar Vicente en un... En un grupo que tenemos, también así aparte, este... De... De inteligencias artificiales. Fue también así como que, no manches, o sea, esto me faltaba nomás era para darle mis pinceladas a... A mis publicaciones. Porque, por ejemplo, a veces yo... A veces agarro... Te voy a poner un ejemplo de... 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 Una de mis publicaciones ahorita. La de los fumadores. Eh... Cuando me metía a checar quién andaba vendiendo. Habían dos güeyes nada más. Y las fotos... Así bien... Bien gachas. Las publicaciones gachas. Dije nada. Dije yo... Y ahí sí, yo dije, ya me lo voy a comer. Me lo voy a comer. Le dediqué dos horas en Canva a... A editar bien las fotos. Fregón así. Quitar y poner y sobreponer imágenes y todo. Bien fregón. Y tómala. Luego, luego que la subí. Y no las tenían full todavía. Las tenía yo aquí todavía en... 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 En la casa. Y empezaron a venderse. La mandamos a full y ya. Ahorita ya acabamos de mandar una caja. Y ya viene. Ya viene la otra caja de esos... De esos productos. ¿Por qué? Porque hice caso a lo que me dijeron. Este... Las clases de valor que a veces dan. No las pasan por desapercibidos. Eh... Comentaban otra vez de que... Nada. Que te llenan así de mensajes. Es que tomen las clases. Tomen las clases. Porque siempre va a haber algo que le vas a sacar a la... Este... Va a sacar de provecho. Y más aún. Luego... Tuvo una... Tuvo una... Tuvo una clase con Mel hace como 15 días. Y le... Y le dije. ¿Sabes qué? Estoy estancado en estas publicaciones. Y las vio. Y... Y me dijo. No manches. Esas imágenes están... Dice. Pues son tuyas. O sea, tú las creaste. Dijo. Nomás dale tiempo. Porque eso viene ahorita para... Para fin... Para... Ahorita para la temporada de... Otoño-Invierno. Dale tiempo. Entonces, sí. Entonces, este... Pero, o sea, yo... 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 Yo así que... Entre presunción para enseñárseles. Mira, mira, mira. Mira cómo... Cómo hice estas imágenes. O sea, gracias a ti. Le dije. Pero ahí está. Y ese... Ese es el... Ese es el valor, ¿verdad? De que este... Tome lo que te dan. Y lo pongas en práctica. ¿Verdad? Y las publicaciones sí se van a despegar. O sea, teniendo así... Buenas imágenes. Y luego se hacen los clips. Puto. Van para arriba. Buenísimo. Y bueno. Quiero que... Tania nos cuente un poquito. Porque si hay alguien que... Que entiende la publicidad. Que tampoco no hemos hablado mucho de esto. Y... Y aquí caben la... La... Los temas de publicidad. Pues Tania es una expertaza en publicidad de Facebook. Pero cuéntanos un poquito, Tania. ¿Cómo haces para que muchos ojos vean tus productos? De renovar las publicaciones. Eso es... Es muy bueno. Porque muchas... Muchas veces también la gente se aburre. Entonces, si la gente... Está todo el tiempo viendo lo mismo. Y es lo mismo que pasa mucho en la publicidad de Facebook. Cuando un creativo o un video o una imagen se está viendo y viendo y viendo y viendo mucho tiempo. Al principio a lo mejor puede ser muy llamativo para la gente. Y atrae mucho... Mucho tráfico. Pero al final se... Es algo que ya vieron mucho tiempo. Entonces como que ya no le toman importancia. Entonces ahí hay que cambiar nuevamente. Hay que cambiar los creativos. Hay que cambiar los videos. Hay que cambiar todo esto para poder tener otra vez ese empuje. Para que te sigan viendo y sigas llamando la atención. ¡Gracias! 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 Gracias.